Vamos a empezar este desayuno TRK, estoy con Samu, un saludo. ¡Eh! Vamos a empezar este desayuno TRK preparando el batido. Primero hay que coger un plátano. Que este es una puta mierda. Un rabo ahí coge. Se abre esto. Oh, Dios mío, cómo abre el rabo. Maravilloso. Dios. Y se parte, y se echa aquí. ¿Veis? Vale. Lo echamos entero. Maravilloso. ¿Eh? ¿Eh? Se tira esto, basura. Pero, Saul, si yo no tengo papelera, ¿qué? Pues te la comes. Maravilloso, entonces. Le echas, cogemos, el vaso en el que queremos introducir. ¿Tiene que ser de CX? Tiene que ser de CX la taza. Si no, no vale, ¿no? Le echas la mitad. ¿Más o menos? Más o menos. Y un poquito más, si puede ser, pero la mitad, más o menos. Te recocina con Saul. Y lo echamos aquí. ¡Wiii! Ahora, dos cucharadas pequeñas, pequeñas, ¿vale? Es la cuchara más pequeña que tengo por casa. Chao. De azúcar. Súper pequeñas. Chao. Nada. Y luego cogemos avena. Ojo. Que es súper saludable. Pillamos una cuchara. Aquí está. Esta siempre la uso para avena. Grande. La cuchara más grande que tengáis. Uh-huh. Y bimba, todo eso. Se me ha caído la mitad, pero da igual. Muy bien. Y le echas eso. Bimba. Vale, está bien, está bien. Y ahora se coge esto y muy silenciosamente, muy silenciosamente... Muy silenciosamente. Muy silenciosamente. Divino. Así un ratillo. Te gusta machacarla, ¿eh? Joder, cómo le gusta machacarla. Oh, oh, oh. Dios mío. Ese movimiento de roto, Dios mío. Vale, ya está. Se quita ahora esta parte. Dios, le has tirado todo el suelo, cabrón. Claro, le has caído solo dos botas. Pero, Saul, si no tengo fregadero... Pues lo lames. Genial. Mira, así podemos observar cómo queda. Ya está. Se moja rápido, porque si no... Es maravilloso. Dios. Y ahora se coge la taza de Fekix. Importante que esté en una taza de Fekix. O sea, si la probáis en vuestras casas y no os gusta, es probablemente porque no tengáis la taza de Fekix. Entiendo. Ya se echa. Y, muy importante, hay que rezar para que hayamos calculado bien las cantidades. Dios. No puede ser. No puede ser. No puede ser. He calculado perfecto. Dios. He calculado perfecto. Pero, tío, pero si vas a irse, cabrón. La espumita, parece cerveza, hijo de puta. La espuma es lo mejor, tío. Dios. Tío, tu cámara enfoca la espuma de puta madre, tío. ¿Eh? Tu cámara, que enfoquen incluso la espuma de puta madre. Ahí. Dios. Muy importante dejar esto con agua para limpiarse. Y ya está. Ahí. Gran fregadero. Y ahora pillamos la pajita. Es cuando le meto la pajita y se cae tú. Es cuando le meto la pajita y se cae tú.